Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Blue y el día de hoy estamos en un nuevo video pero en esta ocasión tenemos algo completamente distinto porque esto es un 50 cosas sobre mi que la verdad está combinado con preguntas que ustedes me hicieron en todas mis redes sociales, así que ve a seguirme por si tú no me sigues y bueno, todo esto es por los 100.000 suscriptores ya somos 100.000 aquí en el canal, eso me tiene bastante emocionado, bastante feliz y bueno, como les había prometido este video vamos a comenzar con las preguntas de una vez la primera pregunta viene por parte de Basilia Dimas que nos dice, ¿qué sientes que llegaste a los 100.000 suscriptores? la verdad es que me estoy bastante emocionado me puse bastante feliz, no lo podía creer cuando llegamos a los 100.000 suscriptores es una cifra bastante, bastante grande entonces esa fue mi primera emoción felicidad y un agradecimiento absoluto a todos ustedes que están suscritos aquí en el canal porque gracias a ustedes pues ya estamos creciendo y cada vez somos más en este canal y además, bueno, vamos a la pregunta número 2 que viene de parte de Basilia Dimas también que dice, ¿cuándo llega la placa y si la mostrarás? la verdad es que no tengo ni idea de cuándo llegue la placa sé que yo la tengo que pedir pero no sé cuándo me toque pedirla entonces, muy probablemente sí la voy a enseñar no sé si en un video pero lo más seguro es que la enseñe en mis redes sociales en mi Instagram, en mi Facebook o incluso en historias aquí en YouTube así que ve a seguirme por si no me sigues porque cuando llegue quizá por ahí se la voy a estar enseñando para que todos la podamos ver al mismo tiempo a ver, vamos a la tercera pregunta ¿pensaste llegar a este punto? la verdad es que pues no había pensado como tal llegar a este punto quizá alguna vez como que pensé o me imaginé como que, oye, estaría chido llegar a los 100.000 suscriptores alguna vez eso sí, pero ya estará ahorita aquí en este momento la verdad es que no porque al mismo tiempo aunque ya tengo bastante tiempo con los videos también como que siento que hubo un momento de crecimiento bastante rápido entonces, eso no me lo esperaba la verdad, el apoyo de todos ustedes entonces, ¿pensaste llegar a este punto? pues la verdad, no tan rápido pero sí me lo imaginé o sí quería llegar a este momento, la verdad la cuarta pregunta viene por parte de MarioSMG4 ¿cuáles son tus juegos favoritos de Roblox? la verdad, mis juegos favoritos de Roblox ahorita son Piggy, Super Striker League, Arsenal y últimamente como muchos de ustedes ya saben otro de mis juegos con los que he estado bastante jugando con ustedes es Adovny así que creo que estos cuatro serían mis juegos favoritos aunque en un principio también Phantom Forces se volvió de mis juegos favoritos al principio cuando comencé a jugar en Roblox número 5 Noa Guillermo Ramírez Reyes nos pregunta ¿subirías Minecraft? esta pregunta me la han hecho bastante y la verdad es que sí sí pienso subir Minecraft solo que todavía no sé muy bien qué es lo que quiero subir si retos o una serie o construcciones así que déjame en los comentarios qué te gustaría ver de Minecraft pero sí, la respuesta es sí pienso subir Minecraft número 6 Karina Elena Paredes Flores nos pregunta que ¿cuál es tu final favorito de Piggy? no sé si se refiere a los últimos finales o sea, el verdadero final de Piggy de los tres que era el final bueno el final malo y el final verdadero creo que el que más me gustó es el final verdadero pero si se refiere a cualquier capítulo de los que hay ahí en Piggy mi favorito es el del Metro porque es cuando Bunny da su vida por nosotros ella se decide convertir en infectada y nos salva a nosotros este es mi final favorito aunque es bastante triste para mí cuando comencé a jugar en Piggy se volvió mi final favorito Carlos Hernández nos pregunta ¿cuál es tu personaje favorito de Piggy? mi personaje favorito de Piggy creo que es sí, sí es la que más me gustó por alguna razón cuando salió no sé muy bien por qué pero se convirtió en mi personaje favorito además creo que como que se hizo muy presente en muchísimos capítulos creo que cuando apareció por primera vez fue en el capítulo lo del carnaval y después como que salió muchísimo tiempo más y después también vendieron la cabeza de Cici y me puse a jugar y me vestí como Cici así que creo que ella es mi personaje favorito y el segundo sería Badgy Solvane07 pregunta ¿cuál es tu dream pet de Adopt Me? yo creo que vendría siendo el Frost Dragon este una vez lo vi en un server que entré había muchísimos Frost jugando incluso había mascotas que yo nunca ni siquiera había visto pero vean es este dragón de aquí se ve súper genial unos incluso hasta lo trae neón y toda la cosa se ven súper pros yo nunca he tenido uno no sé ni cómo se consigue pero bueno ojalá que algún día lo podamos conseguir yo creo que este definitivamente sería mi dream pet Benji Crack Games uno nos pregunta que ¿cuál fue el primer juego que subiste de Roblox? el primer juego que subí de Roblox se llama Phantom Forces es un juego de disparos que está súper súper entretenido a mí me gusta muchísimo pero bueno últimamente ya me pongo a jugar más Arsenal que es bastante parecido Juviamoon08 nos pregunta ¿cuál juego no te gusta jugar? en Roblox no es que tenga un juego que no me guste jugar pero por ejemplo los juegos de las torres la verdad es que sí me estresan demasiado a veces hasta me llevo a molestar pero porque me desespero de no poder llegar hasta el final así que no es que tenga un juego que no me guste pero los juegos de las torres son los que más se me complican o me llegan a molestar un poquito Jair Alonso Ramos Félix nos pregunta ¿piensa subir otros juegos aparte de Roblox? y la respuesta es que sí ya he subido incluso varios juegos que no son de Roblox y lo empiezo a seguir haciendo solo que pues normalmente supongo que van a ser juegos que vayan saliendo juegos nuevos o igual si alguna vez me dicen algún nombre o un juego que quieran ver y si a mí me llega a gustar pues lo subiré aquí al canal pero sí sí he subido y sí pienso seguir subiendo Datine Pineda nos pregunta ¿cuál es tu juego favorito? mi juego favorito es League of Legends este juego es un 5 contra 5 completamente en línea y tenemos que ir a destruir la ¿cómo se llama? la base enemiga el primero que lo logre hacer es el que gana este juego está bastante entretenido y la verdad es que tengo muchísimo tiempo jugando a este juego así que este es mi juego favorito de siempre Habito9000 pregunta ¿cuál es tu película favorita? la verdad es que batallé muchísimo para esta pregunta no supe cuál elegir ya que me han gustado muchísimas pero últimamente me acordé de una que vi de niño muchísimo que se llama Like Mike o Minicampeones en español y se trata de un niño que juega a basquetbol gracias a unos tenis y se va a jugar con jugadores profesionales en la NBA y la verdad es que esta película de niño la vi muchísimo tiempo así que creo que esta es de mis películas favoritas no sé si la más de todas pero definitivamente entra en la lista de mis películas favoritas Easy pregunta ¿cuál es tu género de música preferida? a mí la música que más me gusta se llama la música electrónica que viene siendo música que no tiene voz son más como que soniditos de tambor no sé cómo explicarlo pero bueno es música electro o electrónica bebecerrita te pregunta ¿qué prefieres? ¿el frío o el calor? prefiero mil veces el frío me encanta el frío no tan exagerado pero sí prefiero andar con playera de manga larga que estar sudando de calor prefiero mil veces el frío la alondra 11 nos pregunta ¿cuál es tu serie favorita? también no soy de muchas series pero hubo una que me gustó muchísimo que me la recomendó un amigo y es de un superhéroe de DC Comics que se llama Arrow así que esta es mi serie favorita Leonardo Cruz pregunta ¿cuál es tu comida favorita? mi comida favorita es el pollo frito amo el pollo frito como no tienen idea con obviamente su respectivo puré de papa a mí me encanta comer esto así que creo que esa es mi comida favorita no es lo más saludable de todo pero es lo que más me gusta comer Mia Chavarría nos pregunta ¿cuál es tu animal favorito? en esta pregunta batallé bastante ya que no me identificaba o nunca he tenido como que un animal favorito pero hace algún tiempo vi a un youtuber que tenía video y fotos con un rinoceronte y la verdad es que se me hicieron super geniales y entretenidos así que creo que voy a elegir al rinoceronte como mi animal favorito porque yo también espero algún día tener mi foto con uno de ellos y también nos pregunta ¿cuál es tu equipo favorito? y bueno mi equipo favorito es el Cruz Azul ya que aquí en mi casa siempre le hemos ido a ese equipo así que también es mi equipo favorito Paloma Cuenca Carrera nos pregunta ¿qué comidas te gustan? la verdad como les decía a mí me encanta el pollo así que el pollo en cualquier forma que venga a mí me encanta yo me la paso comiendo pollo todo el tiempo no sé este mole tacos ¿qué más? pues no sé pollo asado pollo frito pollo rostizado a mí me encanta el pollo así que creo que mis comidas favoritas son esas son lo que más me gusta comer y de postres a mí me encantan las donas y el chocolate yo vivo también de donas y chocolate todo el tiempo definitivamente esas son de mis comidas favoritas o por lo menos las que más me gustan y mía chavarría nos pregunta ¿cómo iniciaste youtube? yo inicié youtube con videos de roblox y juegos de celular porque empecé con los hobbies yo me acuerdo que hace mucho tiempo como que a todo mundo le encantaba jugar hobbies y yo decidí también ponerme a jugar eso y subía juegos de celular como que cualquier jueguito un jueguito que veía que se había entretenido o que yo creía que a la gente le podría gustar o que quería ver de qué se trataba yo me ponía a subirlos como que para que todos supieran o vieran cómo se jugaba así que creo que así comencé en youtube con hobbies y juegos de celular pregunta número 22 pps team matías nos pregunta ¿qué sentiste al hacer tu primer video? la verdad es que mi primer video me sigue dando muchísima pena ya que no hablaba para nada y estaba súper nervioso hace poquito decidí verlo para reaccionar a él y ver cómo hacía el video antes que ahora y la verdad es que si ya han cambiado muchísimo hoy hablo un poquito más que antes y en ese video me la pasé súper nervioso y callado todo el tiempo pmartin gamer nos pregunta ¿qué sientes al jugar con mucha gente? pues la verdad es que se siente bastante bonito la verdad es que a mí me entretiene mucho jugar con todos ustedes por eso normalmente intento entrar por lo menos una o dos horas a jugar este un ratito ya sea en Adobe Arsenal o todos estos juegos y a mí me gusta mucho me la paso bastante bien con todos ustedes y pues nada lo único sería que a veces es imposible poder saludarlos a todos pero créanme que intento hacer lo mejor que puedo Matías Rogan 13 nos pregunta ¿qué sientes de que tus subs te quieran? pues se siente bastante padre bastante bonito me gusta mucho leer los comentarios y ver que ponen cosas muy positivas así que estoy bastante agradecido con todos ustedes y me da muchísimo gusto que les gusten los videos y que los sigan apoyando MrChristopher1555 nos pregunta ¿por qué no me deja unirme a juegos si yo te sigo? porque esto puede pasar por dos razones si ya te sale a unirse y no te deja entrar es probablemente porque el servidor ya está lleno ¿qué quiere decir? que ya está completamente la sala del juego llena de jugadores entonces ya no deja entrar absolutamente a nadie más Catalina Cortés pregunta ¿por qué no aceptas solicitudes de amistad? vean aquí les voy a enseñar por qué no puedo aceptar solicitudes ya que Roblox muchos de ustedes saben solo permite 200 amigos entonces decidí quedarme con los que ya tenía que son como 80 o 90 más o menos y pues vean esto tengo miles de solicitudes vean cuántas son son exageradas es imposible aceptarlos a todos así que se me haría injusto como que aceptar algunos sí y a otros no así que prefiero que vayan y me sigan en mi perfil que viene siendo lo mismo yo a todos los que me siguen en mi perfil que ya somos bastantes también los considero mis amigos así que si tú no me sigues en mi perfil ve a seguirme porque es la manera en la que tú y yo podremos jugar juntos Axel Solano Villa nos pregunta ¿tu sueño era ser youtuber? la verdad es que pues no de niño no es como que dije yo quiero ser youtuber porque creo que eso todavía no existía o bueno por lo menos yo no sabía que existía pero supongo que de niño mi sueño era ser futbolista y también nos pregunta ¿cuántos suscriptores quisieras tener? pues la verdad es que no es que quisiera tener un número de suscriptores yo estoy bastante feliz ahorita con los que tenemos que ya somos 100 mil estoy bastante emocionado si llegamos a más pues estaría súper genial yo me pondría también súper súper feliz de seguir creciendo junto con todos ustedes DBAX pregunta ¿algún youtuber te inspiró a ser youtuber? pues la verdad es que sí me inspiré muchísimo en Karim Juega en Lucky Vlogs y en Corey que son personas a las que veo bastante cerca así que estoy muy muy inspirado en ellos me gustó mucho lo que estaban haciendo así que yo también decidí ponerme a hacer lo mismo y también hace muchísimos años veía muchos videos del Rubius y de un youtuber que se llama AlexBeyonce así que yo también me ponía a grabar mis juegos pero normalmente nunca los compartía Joan ITS pregunta ¿qué te motivó a ser youtuber? ok hace muchísimo tiempo pues como les decía yo me ponía a ver la gente jugando y todo eso entonces como que yo también quería hacer lo mismo pero los grababa pero no me animaba a subirlos después simplemente también me empezó a gustar muchísimo lo que es editar imágenes y todo eso así que como que todo me fue llevando como que una cosa a la otra así que al final pensé que podría hacerlo así que decidí intentarlo como que un conjunto de cosas de que me gustaba grabar los juegos y me gustaba editar imágenes me terminó trayendo aquí a YouTube Azulita pregunta ¿crees llegar al millón de suscriptores? bueno como les decía no estoy pensando como que en llegar a algún número pero se imaginan si llegáramos al millón de suscriptores estaría súper épico yo estaría súper emocionado y no lo podría ni creer y también nos pregunta ¿cuál fue tu primera mascota? mi primera mascota fueron pescaditos me acuerdo todavía que eran de color naranja y brillaban demasiado después tuve tortugas también tuve perros y creo que ya también nos pregunta si te pintarías el cabello de azul la verdad es que no no creo que me pinte el cabello de azul me da muchísimo miedo eso siento que el cabello se puede maltratar o se puede hacer feo aunque sé que hay lugares que lo hacen bien y todo eso pero más por miedo supongo que no creo que no lo haría Julián Andrés Herrera nos pregunta ¿por qué te pusiste ese nombre? lo que pasa que siempre en todos los juegos cuando había que elegir un nombre de algo siempre me ponía no sé tal cosa blue tal cosa blue siempre lo ponía como segundo nombre entonces así decidí ponerme solo que no sabía que poner al principio y como decidí tomarlo como una presentación como para empezar en youtube y simplemente me puse soy blue es como que mi manera de empezar no sé si me expliqué estuvo un poquito extraño pero más o menos por ahí fue mi nombre Luis Alejandro Rubio Rivera pregunta ¿en qué país vives? yo vivo en el norte de México AYELM Vázquez Genónimo nos pregunta ¿de qué te graduaste? yo ya terminé de estudiar y yo terminé la carrera de ingeniería en informática que tiene que ver con las computadoras con las aplicaciones y todo eso también nos pregunta si sacarías tu propio accesorio de Roblox la verdad es que no tengo idea de cómo se hace eso pero pues no lo sé supongo que si seguimos creciendo y si a ustedes les gustaría tener un accesorio mío pues me pondría a investigar y por qué no si sacaría un accesorio y también nos preguntan ¿qué mascota tienes? tengo dos mascotas y son dos cuis dos cuyos dos cobayas no sé cómo les digas en tu país pero bueno estas son mis dos mascotas y una se llama Nina y la otra se llama Bonnie Carlos Galindo López pregunta ¿te harías tus propios emojis? la verdad es que tengo unos hechos que yo hice pero no soy muy bueno dibujando y no me convencieron demasiado pero me gustaría usarlos en los videos como por ejemplo cuando me esté riendo poner mi monito que esté como que igual riendo si me molesto que salga mi monito enojado así que no sé quizá los vaya a utilizar pero sí tengo emojis que yo hice una ocasión Heidi Nostroza Prado pregunta ¿vives solo o con tus padres? yo vivo con mis padres y les mando un saludo porque a ellos les gusta ver mis videos siempre los están reproduciendo así que papás los quiero mucho les mando un saludo ¿por qué elegiste el color azul para tu canal? pues lo que pasa que a mí el color azul me encanta en absolutamente todo me gusta todo lo que sea de color azul así que decidí también dejarlo aquí en el canal para absolutamente todo ya sea mis imágenes mis monitos para absolutamente todo a mí me gusta el color azul Carolina de Santiago Luna pregunta ¿cuántos hermanos o hermanas tienes? tengo un hermano mayor lo cual me lleva a la siguiente pregunta y una de las preguntas que más me hicieron era que si Lucky o Lucky Vlogs como ustedes lo conocen es tu hermano y la respuesta es que sí Lucky es mi hermano mayor y bueno aquí está una foto de los dos somos hijos de los mismos papás no sé cómo explicarlo ya que muchos tenían esa duda y pues bueno esta foto está con la cara de los emojis así que le mando un saludo a mi hermano Lucky estoy muy agradecido con él porque siempre me ha apoyado y ayudado cuando yo lo he necesitado y pues lo quiero mucho y sé que muchos de ustedes están aquí gracias a él así que muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo otra de las preguntas es ¿cuántos años tienes? yo tengo 25 años no soy tan grande pero bueno tampoco soy un niño y otra de las preguntas es ¿vas a mostrar tu cara? ¿o cuándo vas a mostrar tu cara? la verdad es que por el momento no lo veo necesario además de que ahorita no tengo cómo hacerlo no tengo una cámara o algo así para poder grabar y pues supongo que lo haré después no estoy muy seguro todavía pero me puedes ir a seguir en mi Instagram y en mi Facebook ya que probablemente por ahí si ustedes quieren les puedo ir compartiendo como que las cosas que yo vaya haciendo en el día y quizá eventualmente pues les enseño alguna foto no sé no estoy muy seguro así que ve a seguirme y ya veremos después qué sucede otra de las preguntas es que si tienes novia si tengo novia también juega Roblox déjame en los comentarios si te gustaría ver un video donde juguemos los dos también me preguntaron que si tengo hijos y no no tengo pregunta 48 ya estamos llegando al final y cuál es tu nombre esto también no veo muy necesario que tenga que decir mi nombre pero como les decía quizá eventualmente lo vaya haciendo así que no lo sé todavía no estoy muy seguro lo pienso dejar privado todavía pero eventualmente nos vamos a conocer 49 lugar favorito no sé a qué se refiera muy bien por lugar favorito porque no sé por ejemplo yo soy muy feliz aquí en mi cuarto en la computadora definitivamente este es mi lugar favorito aunque también hubo un tiempo antes de la pandemia me estuvo gustando mucho ir a jugar basquetbol también era uno de mis lugares favoritos y si se refiere como que a un lugar específico de viaje o así de niño me tocó conocer Acapulco aquí en México la verdad es que me gustó muchísimo ya no he ido pero de niño era de mis lugares favoritos y pregunta número 50 ¿qué haces en tu tiempo libre? pues antes de la pandemia me ponía a jugar a veces iba al cine también me gustaba ir a ver juegos de basquetbol del equipo de la ciudad también me gustaba ir a jugar yo basquetbol un ratito a las canchas y ¿qué más? pues nada ahorita por la pandemia pues me la paso encerrado no salgo para absolutamente nada así que me la paso viendo series películas y jugando y pues nada aquí fueron las 50 cosas sobre mí las preguntas que ustedes me hicieron espero que les haya gustado espero que hayan por lo menos conocido un poquito más de mí y pues nada así que hasta aquí voy a dejar este video espero que te haya gustado dale like suscríbete al canal si no lo has hecho comparte este video con todos tus amigos recuerda activar la campanita es súper importante para que no te pierdas ninguna notificación de todos los videos o en vivos que estaré haciendo aquí en el canal también recuerda que me puedes seguir en Facebook y en Instagram como soy.blue abajo en la descripción están los links por acá si me sigas y pues muchísimas gracias a todos ya somos 100.000 suscriptores ojalá que sigamos creciendo juntos y pues nada creo que es todo así que nos vemos en un próximo video chau 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 chau